Bueno, este día vamos a dar el tema de fisura anal, fístura anal y absceso anal. Ya para concluir los temas del R2. Bueno, objetivos de la clase, identificar y tratar el cuadro clínico de la fisura anal, que es una entidad frecuente en nuestra área, así como saber la clasificación de las fístulas anales para saber la técnica quirúrgica de tratamiento y en cuanto al absceso anal, reconocer puntos clases en diagnóstico y tratamiento de esto. Bueno, tenemos que la fisura anal es un desgarro del anodermo propiamente en la parte distal de la línea dentada. A consecuencia del desgarro, causa espasmos en el espino interno anal interno, lo que provoca dolor, mayor desgarro y disminución de la irrigación sanguínea al anodermo. Entonces, por lo tanto, la principal clínica de esto es el dolor al momento de la evacuación. Bueno, síntomas y hallazgos. Los síntomas característicos incluyen dolor desgarrante con la defecación y hematoquesia cuando ésta llega a ser de forma pronunciada. Una fisura aguda es un desgarro superficial, como habíamos dicho, del anodermo distal y casi siempre se cura con tratamiento médico. Ahorita vamos a ir viendo cuándo llegar a un tratamiento médico y cuándo uno quirúrgico. Las fisuras crónicas, cuando esta entidad se vuelve crónica, pues se desarrollan las ulceraciones y bueno, aquí la característica es que tiene una úlcera propia y bordes apilados. La ubicación en la mayoría de las veces es lateral de una fisura anal crónica y puede ser evidencia de una enfermedad subyacente como la enfermedad de Crohn, VIH, sífilis, tuberculosis y la leucemia. ¿Algún R1 que nos va a leer esta diapositiva? Karen, nos apoyas leyéndola, por favor. Tratamiento. Va dirigido a romper el ciclo de dolor, espasmo y isquemia. Uno, habladores de heces. Dos, crema con lidocaina de 2%. Tres, la pomada nitroglicerina para mejorar el flujo sanguíneo. Cuatro, bloqueadores de canales de calcio, dilteacen. Cinco, donadores de oxígeno mítrico, arginina. Seis, toxina botulínica porque causa parálisis muscular temporal al prevenir la liberación de acetilconina de las terminales nerviosas presinápticas. Muy bien. Entonces, todo esto va dirigido de primera instancia a prevenir que la fisura anal se haga más grande y así tener múltiples. Entonces, lo primero que damos son ablandadores de heces. ¿Qué ejemplos conocemos de estos, Karen? Ahí en piso quedamos nosotros. Los supositorios de nitroglicerina. Ajá, esos pueden. Bueno, sí. Exactamente. Vamos a dar fibra, que sería así, ¿no? Y bueno, eso es lo principal, ¿no? Para el dolor, pues lidocaina de forma atópica al 2% también está indicado. En esto, cuando vemos en la consulta a los pacientes con fisuras anales. Bueno, y se ha visto que también las pomas con nitroglicerina aumentan el flujo y esto hace que el epitelio se cicatrice de forma más rápida, ¿no? Calcio antagonistas para disminuir el tono del esfínter también está indicado. Donadores de óxido nítrico de igual forma para producir una vasodilactación, que haya mayor irrigación sanguínea y que el tono del esfínter anal no sea tanto que provoque esto. Y bueno, también se ha visto que inyecciones con toxina botulínica, pues de igual forma, producen espasticidad en el músculo que hace que pierda el tono muscular, ¿no? Entonces, el tratamiento va enfocado de primera instancia a prevenir el desgarro. Si ya lo tiene, pues dar medicamentos para el dolor y de esta forma, pues darle tratamiento médico a nuestro paciente. Bueno, el tratamiento quirúrgico va enfocado a cuando la fisura ya es crónica de forma principal. Y bueno, se ha recomendado que las fisuras crónicas cuyo objetivo es disminuir el espasmo del esfínter interno al dividir cierta porción de esto. Tenemos que alrededor del 30% de las fibras del esfínter interno se vienen lateralmente utilizando una técnica abierta. Y bueno, con esto se logra una curación, una reducción del cuadro hasta en un 95%. La recurrencia ocurre en menos del 10% de los pacientes y el resto de incontinencia varía de entre un 5 al 15%. También se ha reportado el éxito en el tratamiento de las fisuras crónicas con los colgajos de avance con o sin esfínterotomía. Entonces, aquí el tratamiento de elección es la esfínterotomía lateral interna, que es hacer un corte y de forma abierta para así reducir el tono del esfínter anal. ¿Alguna pregunta hasta aquí con las fisuras anales? Bueno. El absceso anal. ¿Algún otro R1 que nos pueda apoyar leyendo la diapositiva? Nico, ¿estás ahí? La mayoría de las enfermedades supurativas anorrectales se deben a infecciones de las glándulas anales que se encuentran en el plano de interés finterico. La infección de una glándula anal da como resultado la formación de un absceso que se agranda y se extiende a lo largo de uno o de varios planos en los espacios perianal y perirrectal. Exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver que hay cuatro espacios perianales en los cuales potencialmente, y vamos a ir viendo la frecuencia también, tienden a generar un absceso anal y toda esta entidad es cuando se infecta una glándula anal y se produce o se imposibilita el drenaje de su secreción. Entonces, esto es la génesis del absceso anal. Bueno, tenemos cuatro espacios. ¿Nos puedes volver a ayudar, Angélica, por favor? Sí. Espacio perianal rodea el ano y lateralmente se vuelve continuo con la grasa de las nalgas. El espacio interés finterico separa los esfínteres anales internos y externos. El espacio isquiorrectal, fosa isquiorrectal, está ubicado en posilateral y posterior al ano y está limitado medialmente por el esfínter externo, lateralmente por el isquión, superior por el elevador del ano e inferior por el tabique transverso. Los espacios supraelevadores se encuentran sobre el elevador del ano a ambos lados del recto y se comunican posteriormente. Muy bien. Tenemos que el principal espacio en donde se forma el absceso anal es el espacio perianal y este es justo el que rodea el ano y lateralmente se vuelve continuo con la grasa de las nalgas. Entonces, un absceso... Ya fueron. El espacio perianal es de expansión. Como lo más frecuente también, es el que se encuentra, pues, como ya comentamos, perianal y abarca una gran extensión de la nalga, de la grasa de la nalga. Tenemos que el espacio interés finterico separa los esfínteres anales internos y externos. Entonces, de igual forma, estos pueden ocupar un segundo espacio, como ya vimos. Sin embargo, estos no son tan frecuentes. Tenemos que el espacio isquio-rectal o también llamado fosa isquio-rectal está ubicado en posición lateral y posterior al ano y está limitado medialmente por el esfínter externo y lateralmente por el isquio, superior por el elevador del ano e inferior por el tabique transverso. Y ya por último, tenemos los espacios supraelevadores donde se encuentran... que se encuentran sobre el elevador del ano y ambos lados del recto. Bueno. El absceso perianal es la manifestación más frecuente y aparece como una hinchazón dolorosa en el borde anal. Ya vimos cómo se generan y la manifestación esta es la incapacidad pues principalmente para la deambulación y para sentarse por parte del paciente. Y, bueno, una hinchazón dolorosa en el borde anal, como vimos. En cuanto al absceso isquio-rectal, esos pueden llegar a ser extremadamente grandes y pueden ser no visibles en la región perianal. siempre cuando exploramos un paciente con alguna patología perianal, siempre hay que hacer un tacto rectal y aquí es donde podemos hacer diagnóstico de esto. El examen rectal digital siempre revela una hinchazón dolorosa lateral en la fosa isquio-rectal. Entonces, de igual manera, este absceso no se encuentra durante la inspección o la respiración del paciente más que con la palpación, hacer un tacto rectal. El absceso interés fintérico, bueno, estos son difíciles de diagnosticar ya que suelen requerir un examen bajo anestesia. Y los abscesos pélvicos y supraelevadores pueden ser consecuencia de la extensión de un absceso interés fintérico. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de un absceso perianal? Aquí el signo primordial es el dolor intenso y, bueno, esto no remite hasta que se drena. Ya el paciente puede llegar muchas veces que ya tomó algún medicamento para llegar al dolor, pero de forma principal esto es lo que nos llama más la atención. Siempre que un paciente llegue y que nos diga que tiene mucho dolor, que esto está frecuente durante todos sus actos, durante el día, que ya sea en reposo o en movimiento, pues vamos a hacer un diferencial con una fístula, una fisura, que ya vimos que ahí es principalmente a la defecación. Y en este momento pues podemos hacer ya, indagar en que tiene un absceso perianal. Así como una masa palpable o mediante un examen rectal digital que se puede realizar. Los pacientes siempre presentan fiebre cuando ocupan un gran volumen. Pueden presentar también retención urinaria y muchas veces pueden presentar también un cuadro de sepsis que potencialmente puede ser grave. ¿En qué situaciones un absceso perianal puede presentar una sepsis del paciente que lo pueda comprometer mortalmente? Es frecuente que veamos en urgencias. ¿Algún compañero R2? ¿En menosupresión? Exacto. ¿O qué más pudiéramos hacer? ¿En qué otra entidad pudiéramos pensar que a partir de un absceso perianal el paciente se encuentre muy grave? De una síndrome de fornir o de otro. Exactamente. Entonces, el fornir ya es como complicación aunque le compete a cirugía general cuando tiene un origen criptoglandular. entonces puede ser el origen de ahí en que se vaya complicando y pues nos produzca esto. Bueno, el diagnóstico de un absceso perianal o isquiorrectal por lo regular se puede hacer con un examen físico único. ¿Tratamiento? Bueno, los abscesos anorrectales deben tratarse por drenaje tan pronto como se establezca el diagnóstico. los antibióticos solo están indicados si existe celulitis superpuesta extensa o si el paciente está inmunocomprometido. Entonces, siempre el tratamiento de esto de primera instancia es el drenaje, hacer una incisión como veamos en la imagen para así drenar, hacer una curación y bueno, si el paciente tiene más comorbilidades o está comprometido de forma sistémica podemos agregar tratamiento médico. Bueno, el absceso perenal, ese tratamiento, bueno, muchas veces no es necesaria la anestesia. Durante la exploración podemos ver que la nalga o el área circundante al ano se encuentra eritematosa, fluctúa, crepita la palpación, aumenta el dolor justo en un punto y a veces ya no es necesario hacer una anestesia local. Lo idóneo sería esto pero muchas veces podemos drenarlo haciendo una pequeña incisión y esa área ya está tan comprometida pues que a veces ya no hay síntomas durante la incisión y el drenaje de esto, ¿no? Y bueno, y muchas ocasiones también como hace unos días el doctor nos mandó un video de un drenaje de un absceso pues estos pueden llegar hasta terminar en quirófano como tratamiento quirúrgico. En cuanto al absceso de interés fintérico bueno, estos son difíciles de diagnosticar como ya habíamos comentado y producen pocos síntomas y signos perianales de infección. El dolor más bien se escribe generalmente como profundo y hacia arriba. En el diagnóstico se realiza en base a un alto índice de sospecha y generalmente requiere un examen con anestesia. Puede drenarse a través de una su interpretomía también de forma interna limitada. Esto ya obviamente en sala de quirúrgico. Nico, ¿nos puedes ayudar a interpretar las imágenes por favor? Sí, doctor. Vemos el origen perdón, las evocaduras de la criptorlandular y que se puede el absceso se puede ir hacia arriba hacia el isquio rectal al pelvis rectal y hacia el espacio perianal y en interdefinterico son los cuatro espacios que se pueden llegar a formar los abscesos. Exactamente. Tenemos ahorita vamos a hacer también un poco de anatomía para comprender de mejor forma lo que son las fístulas pero aquí también el 50% de los abscesos perianales cuando se tratan bueno, tiene dos resoluciones cuando se drenan y se resuelven o cuando generan una fístula y a partir de ahí de forma espontánea empiezan a drenar su material. Entonces aquí es importante ver cómo de un origen criptoglandular los recorridos que puede tomar para formar un absceso. Bueno, en cuanto al absceso supraelevador que es poco frecuente y logra ser difícil el diagnóstico llevar su proximidad a la cavidad peritoneal los abscesos supraelevadores pueden simular enfermedades intraabdominales el paciente puede tener dolor abdominal puede tener comprometido también la peristalsis esto es por el compromiso que tiene con su situación anatómica. En cuanto al absceso isquiorrectal causa una hinchazón difusa en la fosa isquiorrectal que puede afectar a uno o ambos lados en forma de herradura como varias veces hemos visto en el servicio de urgencias. Los abscesos en herradura requieren un drenaje del espacio posanal profundo y a menudo requieren contraincisiones sobre uno o ambos espacios isquiorrectales. Entonces un absceso isquiorrectal a veces se manifiesta en forma de herradura que todo el área circundante al ano en forma de herradura que a veces y es muy común que también tome el área perineal pues esas son como vemos en la imagen las incisiones que hay que hacer para su drenaje no solamente es una incisión única sino pues aquí como podemos ver a 3, 9 y 12 horas del amanecer del reloj son las incisiones que podemos realizar. ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien en cuanto al tema de la fístula anal por lo general se origina en la cripta infectada y tiene una abertura interna la cual se dirige hacia la abertura externa es frecuente que podamos ver durante la exploración del paciente haciendo también un tacto rectal podemos explorar que tiene tanto el orificio interno como externo ¿No? Esto es importante saberlo e identificarlo en la exploración del paciente porque así es donde va a ir originado el tratamiento quirúrgico. El drenaje de un absceso anorectal da como resultado la curación de aproximadamente 50% de los pacientes el otro 50% restante finalmente va a desarrollar una fístula anal como complicación. Causas de la fístula anal la mayoría de las fístulas son de origen criptolandular el traumatismo la enfermedad de Crohn la malignidad la radiación o infecciones inusuales también pueden producir fístulas. Diagnóstico se presentan se presenta con drenaje persistente las aberturas internas y externas con frecuencia se puede palpar un tracto endurecido ¿Alguna reúna que nos puede decir cómo llegan los pacientes con una fístula anal al hospital que en su experiencia? Quente ¿Qué has visto de las fístulas anales en urgencias? Llegan con goteo y llegan este con síntomas de bueno ellos refieren que es que sienten como si les estuviera escurriendo como si el absceso como si tuvieran un absceso que se hubiese reventado eso es lo que pues a mí me ha tocado ver nada más Efectivamente los pacientes normalmente llegan sin dolor comúnmente refieren salida espontánea ya sea de material fecal o de una secreción purulenta la cual mancha la ropa ¿No? Ellos mismos ya refieren que sienten un punto que la mayoría de las veces está en la nalga y que por ahí sale una secreción hay siempre el paciente que tiene una fístula anal llega asintomático en la mayoría de las veces a veces pasa que también se tapa una de las del tracto fistuloso se puede tapar se puede cerrar eso ya es en procesos crónicos ya avanzados y de igual forma se genera un absceso anal ¿No? Entonces principalmente el paciente llega asintomático y refiere llega refiriendo que tiene salida de secreción bueno algo importante aquí es identificar la regla de Gutsal ¿Alguien sabe qué es? Yo a ver creo que la recuerdo es para poder identificar el trayecto o la forma del trayecto ahí tienes que si es anterior generalmente son trayectos rectos o sea si están en la línea anterior y si es posterior van a ser curvos pero no se cumple cuando son fístulas largas o sea de más de 3 centímetros efectivamente entonces aquí trazamos una línea transversa como podemos ver ponemos al paciente en docúbito prono y hacemos un trazado de una línea imaginaria que divida la mitad el ano y entonces todas las fístulas que van hacia anterior menores a 3 centímetros tienen un origen criptoglandular el cual drena hacia esta parte y la regla de Gutsal es de que cuando el trayecto mide más de 3 centímetros estas siempre van a ir hacia posterior y eso es importante en la exploración ya que pues el tratamiento quirúrgico que va enfocado a esto es importante identificarlo porque es hacia donde vamos a hacer la incisión exactamente entonces estos irían hacia posterior entonces las fístulas que tienen abertura externa anterior se conectan a la abertura interna mediante un tracto radial corto las fístulas con abertura externa posterior si de una forma curvilínea hacia la línea media posterior y la excepción es que a menudo se producen bueno las excepciones cuando si una abertura externa anterior está a más de 3 centímetros del margen anal suelen seguir hasta la línea media posterior entonces como ya hemos comentado una fístula que mida más de 3 centímetros que va hacia anterior por lo regular tiene un trayecto curvilíneo que este termina en la parte posterior del paciente clasificación de las fístulas bueno las fístulas se dividen en interesfintéricas transesfintéricas supraesfintéricas y extrasfintéricas la más común es la interesfintérica recorre el esfínter interno distal y el espacio interesfintérico hacia una abertura externa cerca del borde anal estas fístulas por lo regular miden menos de 3 centímetros y bueno aquí como comentamos atraviesa el esfínter anal interno las transesfintéricas se extienden a través de los esfínteres internos y externos transesfintéricas quiere decir que atraviesan los dos esfínteres las fístulas supraesfintéricas se originan en el plano interesfintérico y sigue hacia arriba y alrededor de todo el esfínter externo como ya comentamos y las extrasfintéricas pues son aquellas que no comprometen que no pasan a través de los esfínteres estas todavía van más hacia arriba a través de los músculos se origina en la pared rectal y sigue alrededor de ambos esfínteres para salir lateralmente por lo general en la fosa isquiorrectal bueno Levi ¿estás ahí amigo? Hola Bruno andamos aquí en COVID pero te escucho estamos poniendo un catéter con Alan ah perfecto amigo bien bien bueno no te molesta algún compañero R1 que nos pueda interpretar las imágenes yo le ayudo doctor la A es la vemos el origen criptolandural y está inter y esfintérica ya que solamente compromete el infante interno exactamente la B es la transifítérica está donde el criptolandural y este atraviesa ambos el interno y el externo la C es la supra esfintérica y lo vemos tiene un trayecto que llega al espacio inter-esfintérico y va hacia arriba exactamente la extra-esfintérica es la B va de pues está por afuera de ambos esfintérios efectivamente entonces tenemos siempre las glándulas se encuentran en el espacio inter-esfintérico como ya vimos desde empezamos a hablar de absceso anal y pues tienden a irse hacia varios espacios cuando se genera una fístula como ya vimos en cuanto a la D que es la extra-esfintérica el punto de de salida interna y externa no compromete los esfínteres de esta forma pues todavía son más complejas porque el abordaje ahorita vamos a ir viendo pues es más complejo ¿no? en cuanto a las inter-esfintéricas como ya vimos el punto interno sale dentro del recto y el punto externo o la salida del trayecto fistuloso se encuentra perianal y bueno en la imagen B podemos ver el inter-esfintérico el trans-esfintérico en el C sería el supra-esfintérico y bueno en la D como ya comentó Nico está el extra-esfintérico bien el tratamiento de las fístulas el objetivo es la erradicación de las sepsis sin sacrificar la continencia el ano esto es muy importante las fístulas inter-esfintéricas simples pueden tratarse mediante una fistulotomía que es la apertura del trayecto fistuloso de grado de cicatrización por intención secundaria algún R1 que me diga cómo se hace una fistulotomía Angie quiere que bueno yo he visto que lo que hacen es en el bueno he visto dos modos he visto en quirófano que meten una guía por donde está el trayecto fistuloso ¿cómo se llama esa guía? es un estilete se llama estilete este bueno con el estilete lo meten donde está el canal y con un bueno he visto que con el electrocauterio pues queman todo ese trayecto y ya queda abierto todo el techo de la fístula y ya cierra por segunda intención muy bien y la otra que he visto es que meten meten introducen como un este es que no recuerdo el material de sutura que es y como que la la levantan no sé cómo decirlo como si estuvieran pexiano no sé cómo se le puede decir y realizan lo mismo con el electrovisturí pues cortan todo el techo de la de la fístula muy bien gente muchas gracias exactamente importante es identificar todo el trayecto fístuloso de primera instancia colocar un estilete que es como una aguja con punta roma no lesiona entonces introducimos desde la salida a todo el trayecto vamos introduciendo el estilete y nos identificamos hasta el punto interno que esto termina siempre en el recto entonces se mete el anoscopio se coloca el el estilete y entonces ya tenemos todo el trayecto y entonces lo que procede pues hacer la fístulotomía hacer el corte hasta llegar al estilete entonces de esa forma abrimos la fístula lo hacemos cauterización y pues hacemos pues es quemar meramente todo ese trayecto fístuloso para que pues para que ya no exista no y es un cierre después por segunda intención a veces se pueden orlear los bordecitos de toda esta fístulotomía para que no quede sangrando y bueno tampoco para que haya un foco infeccioso que pudiera de forma secundaria generarse eso es en sí la fístulotomía la en cuanto al tratamiento de los interes sintéricas cuando hay fístulas en herradura estas tienen una abertura interna en la línea media posterior y se extienden en sentido anterior y lateral a uno o ambos espacios que rectales a través del espacio posanal profundo las fístulas que incluyen menos de 30% de los músculos del esfínter a menudo se pueden tratar con esfinterotomía de igual forma entonces aquí también como comentamos identificar todo el trayecto fístuloso meter el cetón y hacer la fístulotomía en cuanto a las transesfinterianas altas rodean con una mayor cantidad de músculo y tratan de se tratan de forma más seguramente con una colocación inicial de un cetón al igual que la supra esfinterica ¿cierto? ¿alguien sabe que es un cetón de los R1? ¿un cetón de corte? Doctor este no recuerdo el material de que está hecho pero es de como de plástico pues se introduce dentro de la fístula se amarra se amarra se saluda y cada dos semanas se cita al paciente a la consulta y se va apretando más el cetón ¿no? exactamente el paciente ya con el cetón fuera cuando ya termina de de traccionarse todo ¿no? exacto entonces aquí como estas fístulas son más complejas no podemos hacer un corte porque entonces comprometeríamos pues la continencia del recto lesionaremos pues órganos este principalmente músculos y vasos sanguíneos y esto es importante porque no se puede hacer el tratamiento en una sola incisión se coloca un cetón de corte de igual forma metemos una guía por todo el trayecto en la punta cuando sale esta guía amarramos el cetón que es un hilo cortante es una sutura cortante que al momento de quitar la guía pues pasa el hilo por todo el trayecto fístuloso y amarramos nos amarramos con el otro cabo entonces de esta forma con el paso de los días va haciendo un corte de forma crónica y va cada vez haciendo más fibrosis en todo el trayecto fístuloso así como dices Nico más o menos cada 10 a 15 días citamos al paciente para volver a hacer el nudo para apretarlo cortarlo y poco a poco va haciendo el corte esto aproximadamente lleva pues un par de semanas como comentamos y bueno las fístulas complejas con múltiples tractos pueden requerir numerosos procedimientos para controlar la sepsis y facilitar la curación las fístulas complejas y o que no necesitan que no cicatrizan perdón pueden deberse enfermedades como crón malignidad proctitis por reacción o inflexión inusual entonces aquí el tratamiento de base es el tratamiento de la patología que esté causando fístulas complejas como ya habíamos comentado entonces en esta imagen viene lo que es el cetón de corte y cómo se va generando entonces por ejemplo en la imagen de en medio es una fístula supraesfinterica o extraesfinterica el tratamiento es de igual forma identificar el trayecto fístuloso pero no podemos hacer una incisión pues nos llevaremos todo lo que es los músculos de la estática pélvica y los esfínteres totalmente entonces ¿qué hacemos? de igual forma identificamos el trayecto fístuloso y metemos el cetón de corte nos amarramos y esto con el paso de los días va haciendo un corte y fibrosis de todo eso hasta que se expulsa totalmente entonces con esto ya le dimos tratamiento a lo que sería la fístula compleja el sedal se basa en la colocación de un cuerpo extraño en el trayecto fístuloso como ya habíamos comentado el objetivo es promover fibrosis que en una segunda cirugía se puede retirar con ello se evita la separación esfinteriana y la pérdida de la fuerza de contracción el cetón de corte tiene el mismo principio que el sedal pero el material empleado es diferente en la actualidad se utiliza silástic que se va ajustando cada semana o cada 15 días y hasta seccionar la musculatura esfinteriana de forma completa y bueno el cetón de drenaje sirve generalmente para evitar la formación de nuevos abscesos como ya habíamos comentado estas cirugías eran muy comunes antes de de que llegara todo esto del COVID por lo regular habían 2-3 pacientes por semana principalmente el doctor Carrión y el doctor Sánchez que que programaban pacientes para fistulotomías y entonces esto era común comúnmente era bueno era frecuente pues y entonces está pues todo un juego de cetones ¿no? un juego de estiletes para tratamiento pues ya más que nada esto es del área de coloproctología pero era común ver esto en el servicio bueno aquí también podemos ver otra imagen como se coloca se mete una guía se pasa el hilo de sutura y se va citando al paciente como ya lo habíamos comentado igual forma se va apretando y esto va haciendo un corte de forma crónica hasta que genera fibrosis y bueno así sin lesionar los esfínteres pues da tiempo de que es una nueva regeneración y así va va siendo tratable la fistula preguntas hasta acá bueno como conclusiones tenemos que la fisura anal como principal causa es el estreñimiento crónico y su tratamiento es tanto médico como quirúrgico el tratamiento médico va principalmente a la prevención de una nueva fisura que sería con ablandadores de las heces fecales con tratamiento tópico como la lidocaina puede llegar a instaurar tratamiento con inyecciones de toxina botulínica pueden darse anticalcio antagonistas como el dilteacium para disminuir el tono del esfínter tratamiento quirúrgico cuando ella es una úlcera crónica ¿no? se hace una esfinterotomía lateral interna para disminuir el tono del esfínter aquí como génesis de todo esto es un tono exagerado en el esfínter anal principalmente que hace que de forma crónica se genere la úlcera anal crónica recordar siempre que la fístula anal es la complicación más frecuente del absceso anal tenemos como que como tratamiento de los abscesos anales el 50% remite en su totalidad y hasta el otro 50% genera una fístula y la clasificación como ya vimos de las fístulas anales son las intrasfintéricas transfintéricas extrasfintéricas y supresfintéricas y de acuerdo a ello su tratamiento de primera instancia las más frecuentes son las intrasfintéricas y tratamiento de esto pues hacer una fistulotomía y las demás serían colocar un cetón de corte y ir citando al paciente esto puede ser esto casi siempre esto es en quirófano preguntas comentarios hasta aquí bueno pues damos por concluida la clase no sé si vaya a haber un segundo tema o hasta el otro miércoles bueno a mí me gustaría nada más comentar con respecto al tema de fisura que pues la localización habitual es anterior pero cuando hay fisuras ya que sean crónicas o fisuras que sean en otra localización hay que pensar en algunas otras entidades que tengan manifestaciones sistémicas en el caso de la fisura anal puede estar asociado a enfermedades inflamatorias intestinales principalmente crón y también si una fisura es crónica hay que descartar la posibilidad de que sea cáncer es algo que tenemos que tener en mente al momento del abordaje de estos pacientes porque lo habitual pues es la localización que ya habías mencionado sin embargo una fisura que no que no mejora con el manejo a pesar de haber roto el ciclo espasmo dolor espasmo fisura y ese ciclo vicioso este pues hay que pensar entonces o abrir las posibilidades diagnósticas hacia otras entidades principalmente crón o incluso hasta cáncer nada más quería agregar eso si gracias muchas por tu comentario yo me gustaría comentar algo rapísimo igual de lo que dijo las fisuras crónicas bueno hay una hay una triada ahí que que este que las caracteriza no este que es la triada de Brody y bueno esa sí sí he visto que nos la han llegado a preguntar que es la hemorroide sentinela la úlcera y la hipertrofia anal la que tiene crónica entonces que esa pues acompaña como dice Levi de las crónicas y si lo habías comentado tú creo que anterior este cuando estás diciendo que si la localización es lateral pues ya podemos sospechar que hay otra patología este además alterna exacto bien bien muchas gracias doctor maestro díganos doctor muchas felicidades gracias yo nada más como comentario cuando drena un absceso hay que drenarlo bien o sea no es una incisión así tan tan cómoda porque tienes una incisión más o menos abarcando bien el respetando los esfínteres pero una buena incisión para que realmente ese absceso drene por completo y a nuestro paciente le vaya bien ya lo hemos visto en servicios de urgencias entonces el tratamiento es un buen un buen drenaje sin miedo y el paciente le le ve de maravilla gracias gracias doc muy amable algún otro comentario si no damos por concluida la clase bueno pues muchas gracias 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 gracias